Esta es la historia de cómo le di una paliza, una paliza... Cuidado que conforme lo que diga, si luego me nominan Paloela no salgo vivo del auditorio allí en Ciudad de México. Pero así fue como gané mediáticamente al campeón, perdón, bicampeón, no, pero es tricampeón, no, es bicampeón, el tercer cinturón es de plástico, no se lo merece, de freestyle del mundo en Twitter. Sí, voy a contaros la jocosa historia de cómo entablé una discusión amistosa en una primera instancia con Asesino, que ya lo pronuncio bien desde el chavalito al que le estoy dedicando la otra serie, y terminó en una base y una serie de ratios que hoy vamos a culminar de la forma más en pico, más en punta posible. Así que voy a necesitar vuestra ayuda, lo pediré, tanto a vosotros que estáis en el chat, bueno, nada más que a vosotros porque a la gente de YouTube... Bueno, sí que pueden ayudar una vez. Si estás viendo esto en Twitch ahora mismo, que sepas que eres un soldado valeroso, necesario, imprescindible para la misión del vídeo de hoy. Si lo estás viendo en YouTube, aún puedes ayudar. Necesitamos tus refuerzos, tendrás en la primera línea de descripción de este vídeo un enlace al tuit que hay que darle el apoyo máximo para hacer el ratio supremo. Y ahora entenderéis por qué. Nos remontamos al 12 de diciembre, fecha en la que descubro que Piezas me tiene bloqueado porque le ha picado en exceso los comentarios que he hecho sobre su pésimo trabajo como jurado de la final internacional de la Red Bull, Batea de los Gallos de México 2022. Yo digo lo siguiente, justo en el vídeo de hoy digo que por lo menos el único juez español de la Red Bull no me ha bloqueado pese a opinar distinto a mí. Y bueno, supongo que la presión de hacer mal tu trabajo pesa más. Un abrazo al afectado, y es con eso, que Piezas me ha bloqueado. Resulta que me espero, no sé cuánto tiempo pasa, pero me espero un rato, unos días, no estoy seguro, y de repente me llega una notificación de una persona con cierta repercusión, que es por lo que se activan las notificaciones personalizadas para ti de Twitter, a mi tabla de notificaciones. Es la siguiente, y es asesino, el auténtico asesino, en su cuenta oficial de Twitter poniendo ¡Oye, güey! Pero además respondiendo a un tuit en el que digo que Piezas me ha bloqueado, que no tiene nada que ver con él, pero bueno. ¡Oye, güey! El jueves salen las playeras, ahora sí. Y me pone un link de que está vendiendo las camisetas donde acredita un título que no se merece, ¿no? Las del campeón. Como que me intenta como vacilar o picar con un enlace de unas camisetas suyas, en plan de ¿Necesitas spamear tu producto en el Twitter de un español que tiene más repercusión mediática que tú para vender? ¿Tan mal está la situación por allí? ¡Joder! Y mira que el triocampeonato fue muy celebrado por todos los mexas. Pues bueno, veo que está vendiendo camisetas y que se pueden pedir de cualquier parte del mundo, y le respondo. Guarda algunas para el público de la próxima internacional, que si no, no te gritan. En plan, como no lo compres o no sea de tu propio país, te van a hacer minutos de silencio, que como hicieron con el resto de competidores que tuviste en la final internacional del otro día. Los abucheos a Mecha, los minutos de silencio a Blon, la falta de respeto a Skone. En fin, le pongo esto y me responde él una foto suya de hace unos añitos, con un cartel, con su nombre, con un trofeo, que es como un micrófono, que supongo que es el trofeo de haber ganado una Red Bull. Y un guiño. Me quedo topillado y digo, ¿qué coño es esto? Y responde él. Yo no le dije nada y responde él a sí mismo, Primero, Mau, yo te llevo conociendo un año, dos años, desde que empecé a ver batallas en stream y porque puedo monetizarlas, que si no las iba a ver Peter Jackson. Pero no ubicaba que hubieras ganado tantas cosas, que fueras tan bueno. He ido viendo con el paso de los meses y me pareces la hostia. Creo que como freestyler eres brutal. Tienes muy pocos competidores y eres muy grande, eres muy bueno en lo tuyo. Otra cosa es que seas imbécil en Twitter, que es lo que estamos viendo aquí. Es Colombia 2012, seguro no tenías ni idea. Y digo yo, ¿es un título que si ganaste con orgullo? Enhorabuena, solo han pasado 10 años, ¿no? Porque estamos en 2022. Responde él, exacto, 10 años es muchísimo tiempo. Mete las manos, bro, que acá no hay público gritando y no hay cómo justificar las humillaciones. Vale, y me pone un artículo que es Zompantli, asesino y sus 10 años invicto. Mauricio Hernández ha sumado una nueva victoria y de igual forma un nuevo récord. Acá realizaremos un repaso ante tal hazaña. Es como, si ya me sudaba la polla. Una foto del... O sea, no es que no me crea que hayas ganado. Yo me creo que has ganado. En plan, yo me lo creo, que eres muy bueno, tienes un buen freestyler. Lo que pasa es que tienes muy pocas luces en internet, pero eres muy buen freestyler. Pero yo me creo que hayas ganado y que me digas la fecha y la ubicación de la victoria. Yo me la creo. No voy a decir que eres un mentiroso. Yo creo que los premios que sí has ganado de forma lícita te los mereces al 100%. Los cinturones que has ganado de manera limpia y blanca, por supuesto que sí. Pero claro, se pone pesado. Me pone un artículo de que ganó hace 10 años. Me da igual hace cuánto pasara. Ganaste hace 10 años. Hace 10 años España también ganó un poco más. El Mundial de Fútbol, ¿sabes? Y México este año no ha hecho una puta mierda. No sé. Bueno, le respondo a este artículo, ¿no? Que me ha pasado. Le digo, Mau, yo solo te voy a decir que hasta hace días no tenía ni idea de quién eras. Me puse a opinar de Free sin saber nada hasta hace días. Porque llevaba casi un año sin saber de él. Ya que la última vez que escuché algo de asesino fue en la Red Bull del año pasado. Me puse a opinar de Free sin saber nada por el robo que metió México el otro día. A España, a Gacir. Y que me estoy descojonando viendo como el tricampeón internacional me sigue el juego. Te quiero mucho. Buenas noches. A lo que él respondió. Por dos, amigo, mucho gusto. Te recomiendo ir a opinar de lo que sí sepas. Descansa. Bueno, en ese caso iré a opinar, yo qué sé, de FreeStyle. Es broma. Es que sé que si digo esto a la gente que dedica su contenido a FreeStyle le rasca un montón. Porque es como, ¿qué haces? ¿Está hablando de FreeStyle? No tenéis ni idea. Y yo, yo opino de lo que a mí me sea de la polla. Lo siento, si os pica, os rascáis. Eso me pone esto. Y tuiteo yo esto de buenas. No lo tuiteé a mala. Esto lo habéis podido ver en el otro vídeo. Lo tuiteé con buen corazón. No lo hice como una mofa. Lo hice como un gesto bonito. Puse las historias bonitas. Tienes un final feliz. Y es como que empezamos a tirarnos mierda por Twitter. Pero al final acabamos siendo amigos, ¿no? ¿Qué es? Yo diciéndole. Tío, te quiero mucho. No sabía quién eras, pero me has estado siguiendo el juego. Gracias por bailarme las palmas, criatura. Y él me responde por dos amigos. Mucho gusto. En plan, súper buen rollo. No sé, yo aquí veía una relación cordial. Creo que era algo bonito. Pero bueno, tuiteo esto que es un resumen de la conversación. La verdad, tuvo bastante apoyo. Y él no puede evitar seguir tirando beef y pasar a la toxicidad suprema. Y decir, cita el tuit en vez de responderme a mí o decirme algo en privado. Cita el tuit diciendo. Este güey se quería burlar y las cosas le salieron mal. Me burlé. Y de hecho con bastante más repercusión que tú. Luego lo comparte para que sus fans lo apoyen y le dicen que ya deje de hacer el ridículo. Pobrecitos. Espero que cuando reciban su playera de... Joder, tío. Un mexicano que usa hashtags, tío. Está literalmente en 2007, ¿eh? Tricampeón se mejoren. Vamos a ver. Yo entiendo que desde el minuto uno esto es su estrategia de marketing para vender camisetas. Estoy seguro que no ha vendido una mierda, ¿vale? Estoy seguro de que esto es una estrategia de marketing para vender camisetas. Ay. Si de verdad necesitas me ayuda para vender ropa, que tu representante o tú mismo si no tienes repre o lo que sea, me escriba por mail. Te paso las tarifas, te digo cuánto vale. Un retuit mío, un tuit, el hablar del producto, que la lleve puesta en un directo. Y no te preocupes que todo el mundo tiene un precio. Yo me comprometo a llevar la apuesta si zajamos un precio. Que supongo que por ganar prender una repulta llevarás pasta. Espero, porque si no, vaya pereza. Y eso. Y cita el tuit en el que yo tenía la intención o la impresión de que habíamos quedado bien como súper picado, ¿no? Se quería burlar y las cosas le salieron mal. No me salieron mal. Te he puesto a bailar las palmas con castañuelas, tío, no me jodas. Y luego me comparte para que su fan lo apoyen y le dicen que deje de hacer el ridículo. No. De hecho, te dicen a ti que renuncies al cinturón. Si os metéis en todas las respuestas que tienen, tanto este tuit de asesino como las que tienen este tuit mío. Bueno, no sale la repli aquí porque está el tuit en abierto, ¿vale? Pero aquí sí que aparece. Son mexicanos y españoles con fotos de torneos que él ha perdido, que fue por picarle, lo pedí yo que lo hicieran en stream. Y diciéndole que renuncie al título, que no ha sido limpio y que no esté orgulloso de este cinturón, que no se lo merece. Esa es la mayor cantidad de respuestas que hay. Por supuesto, me tengo un montón de mexicanos insultándome, amenazándome de muerte, diciéndome que si vives argentinos me cortan el cuello. En fin, lo normal, ¿no? El estándar. Lo más allá de eso, casi todo lo que aparece es gente diciéndole que recapacite, que no se merece ese título. Pasamos a lo siguiente y es que le respondo. Me pone esto y le digo, el que lo dice lo es, con el culo del revés. Como te dejó Wos en 2018, que sé que sí que se lo reventó. Esto fue ya por cerrar la conversación haciendo el mongolo, ¿no? En plan de, tío, el que lo dice lo es con el culo del revés. Como típica frase de mierda de arbulario, ¿no? De infantil. Por, sin más, en plan, mangano yo porque tengo la última palabra. Por hacer la broma para que se riera o para que se lo tomara como algo amistoso o de cachondeo. Y también tuvo bastante apoyo, la verdad, la mierda de repliestas. Y cito el tuit que él ha puesto de lo de este güey. Se quería burlar y le digo, cada vez sois más los fans mexicanos que me apoyáis y seguís por aquí. Como si él fuera un fan mío, ¿vale? Cada vez sois más los fans mexicanos que me apoyáis y seguís por aquí. Y me gustaría agradecer todo el tiempo y comentarios que me dedicáis. ¡Viva México! Y los emojis por ahí, ¿no? Claro, puse esto y la verdad que le debió afectar bastante a su orgullo, a su ego personal. Porque respondió al tuit diciendo, Espero volverte a enamorar el siguiente año. Saludos, ojalá te guste tu playera, ya va en camino. Estoy muy agradecido que me hayas regalado una camiseta. No se la he pedido, pero entiendo que los costes de producción no hayan estado mucho más allá. Ya que la camiseta debe ser igual de falsa que el título. Y pone una captura de un tuit mío del año pasado, que es cuando llevo diciendo todas estas semanas. Que conocí quién era él o que empecé a ver batallas. Estoy yo diciendo, Enhorabuena asesino por la internacional, lo ha hecho increíble. Real, verás totalmente. Es la primera Red Bull que veo completa y me ha enamorado de principio a fin. La Red Bull, el evento, la batalla, el show, su actuación, su actuación. Puedo decir que me enamoró. No recuerdo muy bien qué rimas hubo, pero sí, seguramente sí, porque lo hizo muy bien. Pero esta frase hace referencia a que me enamoró la Red Bull. Lo que pasa es que el ego le ha hecho pensar que lo que me enamoró fue su actuación. Pero bueno, no pasa nada. Y me ha enamorado de principio a fin. Brutal el nivel de todos los que han pisado el escenario. Y tremendo el curro de efectos especiales para la gente de casa. De locos. Ah, ya me acuerdo. Se lo comentó Grez también. Esto fue un show en el que había como animaciones 3D con los movimientos de cámara y parecía que había tiburones, dragones, pájaros. Estaba súper guay. Y me pone este tuit como si fuera a exposearme. Cuando literalmente lo tuiteé con orgullo porque me flipó que la ganara él por cómo lo hizo. Porque ese sí fue un título que se merecía. Ese fue un título que de verdad sacó con orgullo que merecía porque fue un título limpio y no infame. Me responde esto y le digo que temearan la cara en la Inter no se inicia que tu nivel no sea increíble. Lo es, pero el fin de semana pasado la victoria no era tuya y aún así abrazaste el título con orgullo. Como inexperto en batallas me da pena. Como bicampeón debería darte vergüenza. Suerte en Colombia. Y responde él diciendo, pero entonces no que no me conocías. ¿Qué hacía felicitándome en 2021? A dormir, Ricky, buenas noches. Es que imagínate que este sea tu mejor argumento. Qué fácil. Por el tuit del día anterior en el que digo que no sabía quién era hace días. Pero realmente, como lo dije en stream, cuando estuve reaccionando a la final internacional, sabía quién era desde el año pasado, de 2021, que es cuando empecé a ver batallas en directo. Porque antes de ver batallas en directo, el único contexto que yo tenía de batallas de gallos eran los típicos clips. Si es que recuerdo la puta primera y única batalla que he visto en mi vida antes de empezar a ver batallas en Twitch, el año pasado. Y es Blon vs. SRG. Blon, esto fue de tener 10-12 años la batalla. Blon, el Blon Star que todos conocemos, contra SRG que era un chavalito súper pequeño con la voz muy de pito. Y la batalla molaba porque era como... Blon se lo estaba reventando con la métrica, ¿vale? Con las barras que le estaba tirando. Pero el SRG le respondía con rimas absurdas que a la gente le encantaban porque era como un nene pequeño respondiendo a un titán. Esa batalla es increíble, no sé si la habéis visto, pero si está por ahí subido os recomiendo que la busquéis porque es lo primero y la única que vi, ¿vale? Hasta 2021. Pero entonces no es que no me conocías, que hacía felicitándome en 2021, ¿vale? Como tu argumento de que el título no te lo mereces. Se te ha caído porque te ha dado cuenta de que no te mereces el título, pasas a... Ah, pero entonces sí que me conocía. ¿Y qué importa que te conociera o no? Me acabas de dar la razón en que el título es infame, de que no te lo mereces. Así que le respondo... Y aquí quedó. No respondió a esto, no lo tengo bloqueado, él tampoco me ha bloqueado a mí, no reaccionó, no interactuó, no citó nada. Creo que honestamente esto es un gol porque este tuit es la pura realidad, es la verdad. De hecho, tira bastantes compañeros diciéndole que qué cojones hace. Aunque la mitad ni siquiera lo habrán hecho públicamente porque no les interesa manchar la imagen y también lo entiendo, el bienquedismo en las batallas sería igual que en internet. En el entorno que me muevo yo. Pero amigos, esto no termina aquí, ya que pese a haber tenido la última palabra, haber tenido razón y haber tenido la victoria de cara a las interacciones en prácticamente todas las respuestas que he dado, vamos a farmear lo que he decidido bautizar como el Ratio Supremo. Y es que el otro día me pasé por el stand de la Red Bull en Gamergy y aproveché para hacer la siguiente foto, que es esta. Claro, claro, claro. Entonces, a ver. Resulta que, pues, vi el logotipo que tenían puesto allí en el stand y me sonó a uno de una camiseta que tiene puesto un compañero de plataforma y con el que, por cierto, el otro día vi en Twitter que asesino se sentía bastante identificado porque le respondió diciendo que no usara su imagen. Si te identificas con una imagen que te llama fake god, significa que eres consciente de que va dirigido a ti. Por lo tanto, achacas que es culpa tuya que se te llame de esa manera. Pero la cosa es que sí, por fin me llegó la camiseta, la de verdad. Yo no llevaría nunca una camiseta que mintiera. ¿Qué es esta? La otra que ponía, tricampeón, aunque le cueste más trabajo, pues aquí, fake campeón, aquí no valen los aplausos. 2017, honrado. 2021, honrado. 2022, infame. Así que estoy pensando en sacarla oficialmente, pero he de decir que el Ratio Supremo me gustaría que apareciera en Twitter. Ya, se la voy a tuitear ahora esta imagen sin ningún contexto. Tal cual, pum, tweet. Y me gustaría que le metierais a saco de apoyo porque se va a picar y va a responder. No lo va a poder evitar. De hecho, ¿sabéis que lo mejor? Todos los vídeos que tienen que ver con él se los ve de principio a fin varias veces. Porque es muy ególatra. Quiere saber qué se opina de él. Las altas figuras de internet, que yo no lo soy, pero a mí me la considera porque no vale responderme, que dicen con qué argumentos escudan lo que están exponiendo en sus redes y por qué le acusan de ser un falso campeón. Y os aseguro de que si estuviera tan, tan orgulloso y tan de acuerdo con haberlo ganado de forma limpia, no estaría respondiendo a randoms como yo de internet, intentando quitarle la razón cuando tenemos bastante claro que no se merecía esa victoria. 5, 4, 3, 2, 1, tenemos tweet. Ahí queda, señores. Ahí queda tuiteado. Le podéis meter la caña que queráis. Estaría guapo que esto pille... Se dio un huevo de interacciones de cara que toque los cojones. Ni le he citado, ni le he mencionado, nada en absoluto, pero sé que esto le va a llegar y no podría hacerme más ilusión. Así que nada, damos por zanjada la peleilla, el beef, la coña esta que teníamos por aquí montada entre él y yo. Espero que no le afecte demasiado. De verdad, desde aquí, Mau, si lo de mandarme la camiseta iba en pie, envíamela. Va a ser un placer ponérmela en directo. Va a ser un placer tenerla puesta en un stream. La tuya, la versión buena. Me va a encantar, tío. Pero estoy bastante seguro de que no te vas a atrever a mandarme nada. Porque no estás dispuesto a perder el poco de dinero que quedará después de las poquitas ventas que habrás hecho con estas cuando la gente sabe que lo que pone la camiseta es completamente mentira. ¡Un beso muy fuerte! Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Dadle cañita al tweet a ver hasta dónde llega. Y nos vemos, señores. Besos a los mes. Bye, bye.